Ok, ahora estamos aquí celebrando el Día de las Madres, las Madres Americanas, con hamburgers. Las hamburgers que hace Pedrito Rivera. Pedrito, es Pedro. Alias el águila. El águila, aquí está para que usted le pueda escribir. Él está haciendo domicilio, está haciendo estas burgers. Usted puede llamar al área 562-619-2456. Y ahí están, ahí están todas las madres recibiendo las hamburguesas. Feliz Día de las... Happy Mother's Day en inglés. Mom, Happy Mother's Day. And Karina, Happy Mother's Day. Hoy es American. American, Happy Mother's Day. Con unas burgers, con chips y soda. No pozole ni nada. Y ahí está Pedrito haciéndolas. Sus famous, ¿cómo se llaman? Smash Burgers. Ahí está, bien sabrosas. Las hace Pedrito. Yummy. Happy Mother's Day a todas. Bye.